Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy puntualmente vamos a ver un Bindrum para obtener el éxito en objetivos puntuales. Este simbolismo que tenemos acá es un Bindrum, son runas enlazadas, como ya hemos visto varios en el canal, que se utilizan puntualmente, en el caso de este, para obtener el éxito en un objetivo en especial que tengamos. Primero vamos a ver qué runas lo conforman. Por una parte tenemos una runa como va a ser Tiwaz, que esta runa Tiwaz va a tener que ver con la dirección, recordemos de que era este arquetipo del guerrero, esa dirección y ese avance para obtener el éxito, y es una runa relacionada al éxito, pero al éxito buscado. Es decir, hablamos de un amuleto que va a acompañar los procesos que estamos desarrollando. Por eso es que esta clase de amuleto en puntual se recomienda cuando tenemos objetivos claros, por ejemplo, el crear un emprendimiento propio. Tenemos un plan de qué es lo que queremos, qué es lo que nos gustaría y de qué forma lo vamos a realizar y queremos alcanzar dicho éxito, queremos concretar ese sueño en nuestra vida que tenemos. De la misma forma, por ejemplo, él podrá adquirir un hogar o el crear un espacio mágico, ¿por qué no? Crear nuestro propio espacio. Bueno, esta clase de runas, como van a ser Tiwaz, es justamente una runa que nos va a ayudar a sostener la energía, a focalizar y direccionar mejor nuestra energía en el día a día hasta obtener ese éxito en el tiempo que lo hayamos planificado que suceda. Por otra parte, también el amuleto va a tener una runa como Gebo. Gebo, puntualmente, es una runa que tiene que ver con el obsequio, y acá es donde aparece algo interesante en nuestro Bindrum, porque habla de que a través de esta runa vamos a tener el favor divino, el favor de nuestras divinidades, y a la vez también es una runa que, bueno, que es un obsequio y que tiene que ver con la suerte, tiene que ver con ese dar y recibir. Entonces, hablamos de que es una runa que va a aportarnos a nuestro Bindrum, a que en el proceso de realización de nuestro proyecto, de nuestra idea, de eso que queremos alcanzar, que, digamos, vengan las oportunidades y se abran esos caminos y esas oportunidades de forma de causalidad, ¿no?, para alcanzar ese objetivo y que sea claro, ¿no?, que podamos percibirlo, esa apertura de caminos o esas oportunidades para dar esos pasos dentro de ese planeamiento que contigo estamos direccionando y queriendo concretar. Este Bindrum vamos a buscar un soporte acorde a nuestra intención mágica. En este caso, lo que se recomienda son maderas, porque la madera tiene que ver con ese elemento fuego y la madera, ese elemento fuego de la voluntad, nos va justamente, es una buena correspondencia porque nos va a ayudar a alcanzar esos objetivos que estamos poniendo en intención con dicho amuleto. Por ende, se recomiendan maderas de roble, coníferas, si usamos las coníferas, esa capacidad que tienen para elevarse y perdurar, de la misma forma queremos que crezca aquel objetivo y se manifieste en nuestra vida y que sea duradero en dicha vida. Por ende, usar como soporte madera es excelente. Por supuesto que vamos a tener que grabarlo y consagrarlo con esta función y teniendo en cuenta esas runas que lo conforman. Al respecto de cómo consagrar, no me voy a detener en eso porque ya en otro video hablamos un paso a paso de cómo consagrar runas o amuletos. Que si no sabes al respecto, al final de este video te voy a dejar ahí la lista donde estuvieron esos videos puntuales donde hablamos de dichos temas. Pero puntualmente este simbolismo nos va a permitir alcanzar objetivos. No solamente hablamos de objetivos concretos porque, a ver, pueden ser objetivos de carácter espiritual. Aquella persona de que esté por ahí en un momento de su proceso de desarrollo espiritual o incluso queriendo incorporar cualidades como estar realizando distintas prácticas para desarrollar más la autoconfianza, la fortaleza. Bueno, este es un buen simbolismo que te puede ayudar para adquirir puntualmente esas capacidades que tienen más que ver con el arquetipo del guerrero o la guerrera. Así que espero de que este simbolismo te aporte. No te olvides, por supuesto, de suscribirte a este canal, darle a la campanita y quiero que me dejes en los comentarios para qué utilizarías este simbolismo y si te quedan dudas al respecto o querés saber sobre otros simbolismos también me lo hagas saber en los comentarios. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video pero no me voy sin antes recordarte que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashwords y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos y ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web. No te olvides, por supuesto, de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!